5 errores que debes evitar si quieres crecer y aumentar seguidores en Instagram de forma rápida. Si quieres aumentar seguidores en Instagram para poder vender tus productos y servicios y no sabes cómo hacerlo, importantísimo, mira este vídeo primero para no caer en trampa y no cometer uno de estos 5 errores que pueden arruinar todo tu esfuerzo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katy y estás en el canal Platagonistas donde hablamos sobre Instagram para emprendedores y en concreto para gastronomía. Y sin mucho más voy a advertirte sobre estos errores letales que no debes cometer en Instagram si quieres aumentar tu comunidad. El error número 1 es querer crecer en Instagram fácil y rápido. Para, para, no cierres este vídeo, déjame que te explique. Sí, 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 yo sé que el título de este vídeo es bastante clickbait porque justamente te prometo que crezcas y aumentas seguidores en Instagram de forma rápida, pero en realidad debo decirte que no debes obsesionarte por esta idea. Es completamente normal que cuando abres tu perfil o estás en la etapa cuando quieres dar a conocerte, conocer tu marca, tu marca personal, quieres ver resultados rápidos. ¿Por qué piensas que tener el número de seguidores alto en tu perfil te va a ayudar a generar mayor autoridad, mayor credibilidad y también sentirte importante de cierto modo? Es completamente normal, pero ojito aquí, recuerda que detrás de este número están personas reales y tu objetivo es atraer personas que realmente pueden estar interesadas en lo que haces. Porque si no quieres pasar, bueno, no quiero decir el resto de tu vida, pero si no quieres perder tu tiempo publicando contenido para que luego nadie lo ve, nadie lo comente y nadie te compre, debes evitar estos siguientes errores que te voy a contar a continuación. Jamás, jamás y jamás compres seguidores. Quizás para alguien este consejo le parecerá obvio, pero siguen habiendo personas que compran seguidores, compran likes, compran comentarios en Instagram con este fin de parecer más importante, más significante de lo que son actualmente, de qué son sus marcas actualmente y es un gran error porque Instagram no es una plataforma simple, no es una plataforma tonta por decir así y las consecuencias de comprar seguidores, likes y comentarios pueden ser muy graves, tanto en relación con tu público porque muchas veces a primera vista se ve cuando el número de seguidores no corresponde con calidad de contenido, con calidad de las publicaciones o con el feedback que recibes de tu comunidad y esto en vez de generar lo que esperas de aumentar tu autoridad, genera lo contrario, lo baja hasta el piso. Y por otro lado, otra consecuencia muy peligrosa puede ser que Instagram te bloquee, te banea o incluso cierre tu cuenta por abusar de estas prácticas negativas. Así que si alguna vez has tenido esta idea, olvídala. Empezar a seguir a medio planeta. Una de las tácticas que suele usarse para aumentar de seguidores en Instagram de forma rápida es empezar a seguir a todo el mundo para que te siga de vuelta y así pues ambos perfiles aumentan el número de seguidores. Y es verdad que al inicio esta práctica puede funcionar especialmente si empiezas desde cero y quieres llegar al menos a tus primeros 100 seguidores o 1000 seguidores pero si la abusas puede pasar a que tienes el número de seguidos incrementemente grande y aún así no aumentes de seguidores por un lado. Yo he llegado a ver perfiles con más de 7000 cuentas seguidas o sea el máximo que permite Instagram por abusar de esta técnica, ¿vale? Y por otro lado incluso si así consigues llenar tu lista de seguidores con personas que empiezan a seguirte de vuelta es muy probable que estas personas no estarán interesadas en lo que haces igual que tú simplemente quieren aumentar su número de seguidores. ¿Y qué va a pasar? Que al no estar interesados en tu contenido no va a interactuar con él y Instagram no lo va a mostrar a estas personas porque ellos no van a dar ninguna señal de que les interesa. Entonces vas a tener un número de seguidores pues el que tienes alto, promedio, lo que sea pero tu alcance va a ser muy bojito. Ahí es cuando hay ese sentido de decepción de que yo publico mucho, trabajo mi contenido pero Instagram no lo muestra a nadie. Esto pasa cuando traes el público que en realidad no está interesado en tu contenido. Es verdad que puedes implementar esta táctica pero de forma inteligente cuando empieces a interactuar y a seguir a los perfiles que tanto te interesan a ti como a ellos crees que puede interesar lo que haces pero siempre y cuando es una interacción genuina y no simplemente darle a seguir a 100 perfiles seguidos que no sabes ni qué personas son ni si le puede interesar lo que haces. Aquí igual, recuerda en crear relaciones a largo plazo. Si cuidas a las personas a quienes te sigues y que te siguen vas a crear tu pequeña o bueno, no tan pequeña, grande quizás comunidad que realmente interactúa contigo donde hay un interés genuino y por supuesto esto te ayuda tanto en las métricas de Instagram como para luego promocionar tus productos y servicios. Hacer sorteos cada rato y regalar iPhones. Hacer sorteos es otra de las tácticas que se utiliza muchísimo para hacer crecer los perfiles en Instagram y pongo aquí el ejemplo de iPhone porque es muy típico cuando una cuenta que no tiene que ver quizás con la tecnología de repente hace un super sorteo que se junta con otras 10 cuentas y tienes que seguir a todas esas cuentas para participar en el sorteo de iPhone. Es un típico ejemplo de lo que no deberías saber porque piensa ¿a quién le puede interesar ganar un iPhone? A cualquier persona en realidad y persona que no se lo puede permitir probablemente. Entonces lo único que vas a hacer con ese tipo de sorteos regalando cosas gratis y más cosas que no están relacionadas con lo que haces es atraer público sin ningún filtro sin interés mínimo por lo que ofreces y también probablemente público que simplemente está buscando cosas gratis por ahí que está al día de todos los sorteos y participa de todos los sorteos posibles del mundo. Entonces de esta manera igual vas a aumentar el número de tus seguidores pero primero es muy probable que después de que acabes el sorteo una gran parte de estas personas te van a dejar de seguir porque ya no les vas a interesar y por otro lado pues es lo mismo de lo que hemos hablado es simplemente llenar tu número de seguidores de número vacío y digamos personas vacíos porque no están interesados en tu contenido. Lo mismo pasa cuando abusas de sorteos quizás realizas sorteos de algo que sí está relacionado con lo que haces por ejemplo regalas un menú para dos o un regalo especial una tarta por ejemplo pero lo haces cada rato tanto en tus perfiles como en perfiles quizás de foodies de influencers personalmente este tipo de sorteos no recomiendo hacer con mucha frecuencia de vez en cuando si para una fecha especial o para premiar a tu comunidad actual si o cuando quieres dar a conocer pues alguna novedad alguna promoción está bien pero hacerlos cada rato primero hace que nuevamente atraes a mucho público que simplemente está buscando cosas gratis y por otro lado acostumbras a tu público actual que cada rato estás regalando cosas y puede ser que no te van a comprar esperando el próximo sorteo comenta abajo si has tenido una buena o mala experiencia con los sorteos y qué opinas sobre el tema y el error que menos te esperabas es contratar a un Sobrinity Manager o un Community Manager que te promete maravillas por un precio bajísimo muchas veces cuando empezamos en redes sociales si eres una marca nueva no puedes permitirte contratar a una agencia de marketing es completamente normal las agencias suelen ser muy caras entonces la solución que le ven es poner a así llamado Sobrinity Manager a gestionar sus redes que esto puede ser tu sobrina tu hija tu hijo tu esposa tu primo alguien de la familia que le diriges esta tarea y normalmente es una persona que no tiene ni idea de redes sociales o si las utiliza para su propio uso personal pero no sabe utilizarlas de manera profesional para que todo esto lo que publicas realmente te sirva de forma estratégica para promover tus productos y servicios y pues simplemente publica fotitos o videítulos ahí sin ningún sentido y pasa el tiempo y tú sigues sin ver resultados lo mismo puede pasar cuando en busca de una ganga encuentras alguna agencia o algún Community Manager por ahí que por decir por 100 euros al mes o 50 euros al mes te dice que te va a gestionar todos tus perfiles y programar y crear contenido y responder todos los mensajes y comentarios y hacer un montonazo de cosas pues lo contratas con esperanzas de tener estos resultados increíbles y estos resultados no llegan ojo aquí he dicho 100 euros 50 euros más o menos en relación con precios aquí en España quizás en otros países de Latinoamérica es un sueldo muy bueno muy elevado pero la verdad es que aquí en España por este precio no se puede esperar buen resultado aquí lo que debes entender gestionar redes sociales es un trabajo que requiere conocimiento previo práctica y no no es simplemente publicar fotos y vídeos bonitos todo tiene su por qué así que en vez de gastar este dinero en esas gangas que te prometan resultados maravillosos por precio súper bajo es mejor que lo inviertas en formarte y aprender a gestionar tus propias redes sociales porque esto te va a servir muchísimo no únicamente para aprender sobre Instagram y redes sino que también a mejorar el concepto de tu negocio y entenderlo mucho mejor aquí en Batagonistas tienes varios vídeos que pueden ayudarte con esto también abajo en la descripción te dejo información sobre mis cursos y formaciones asesoríos uno a uno si eres persona que prefiere servicio más personalizado así que échale un vistazo ahora mismo no te vayas todavía comenta abajo si has cometido alguna vez uno de estos errores y si quieres saber los pasos correctos para crecer en Instagram y crear una comunidad de personas interesadas en lo que haces suscríbete al canal y activa las notificaciones porque de esto hablaremos en el próximo vídeo te veo ahí chao no estarán interesados en no sé qué por dónde no